¡Hola, hola! ¿Cómo están, amigos? Y ahora nos corresponde ese bloque en el cual tratamos de contestar algunas preguntas de nuestro público asistente. Acompáñenme, que vamos para allá. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Por favor, ¿quién tiene la primera pregunta? Señora, bienvenida. Muchísimas gracias. Aquí tiene. ¡Buenos días! Cuénteme. ¿Es verdad que los cambios bruscos de temperatura pueden provocar parálisis facial? No se sabe bien la causa de la parálisis facial. Cuando uno tiene una parálisis facial, cae un poquito la boquita, cae el párpado o el ojito se queda abierto, cae el pómulo porque hay una inflamación del nervio que tiene que jalar esos músculos para que funcionen. Una de las causas que se promueve o se propone es una infección viral. Lo que sucede con los cambios bruscos de temperatura es que hay más gente enferma con resfríos, gripes y virus que hay en el ambiente, por lo tanto, el contagio puede ser mucho más rápido. Y además, esas adaptaciones a los cambios bruscos de temperatura gastan un poquito nuestro sistema inmunológico. Entonces, al disminuir o bajar nuestro sistema inmunológico, nos hacemos susceptibles a adquirir algún virus del ambiente que nos pueda producir esa parálisis facial. Gracias, gracias a usted. Otra preguntita, ¿quién tiene, por favor? Señora, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias a la orden. Hola, doctor. Quería saber, ¿cuál es la manera correcta de acostar a un bebé para evitar la muerte súbita? La posición en la que debe dormir un bebito y un recién nacido es boca arriba. ¿De acuerdo? Y tratar de evitar que existan cosas como mucha almohada, porque el niñito incluso puede sin querer taparse los huequitos de la nariz, taparse la boquita, más un moquito que puede tener por ahí y le puede ocasionar un problema serio. ¿De acuerdo? Poca almohada, pocas cositas alrededor, como juguetes o najas y ese tipo de cosas que puedan ocasionar la temidísima muerte súbita. Algo realmente raro, pero que se ve. La posición en la que debe dormir un niño recién nacido o un bebito es boca arriba. ¿De acuerdo? No lo voy a dejar. Muchas gracias también. Señora, le dejo el micro un segundito, porque nosotros nos vamos a nuestra pregunta por WhatsApp. Ajá. Tenemos nuestro WhatsApp, señora. No se olvide, el número es 994173543. Y tenemos nuestra llamada. ¿Aló? Buen día. ¿Aló? Perdón. ¿Aló? ¿Buen día? ¿Aló? Todavía no. ¿Aló? ¿Buenos días? Buenos días. Señor, hemos recibido un WhatsApp, señora Janet. Sí, este, perdón. Señora Janet. Sí. Sí. Le habla el doctor Tomás Borda. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción, doctor! Ay, gracias por llamar. Sí, sí me pareció su voz conocida. ¡Qué gusto! Hola, señora Janet, ¿qué tal? Hemos visto que usted nos ha descrito a través de nuestro WhatsApp y tiene para nosotros una pregunta, pero aprovecho ahorita, cerquita a las diez y media. ¿Qué es lo que está haciendo usted ahora? Probablemente preparando el almuerzo. No, doctor, todavía no termino con la limpieza de la casa. Usted sabe que aprovechar la mañana lo más que se pueda. Por favor, ¿cuál es su pregunta? El doctor está listo para llamarla y resolver todas sus preguntas. ¿Qué debe dejar de comer una persona que tiene piedras en el riñón? A ver, doctor, le comento. Yo quisiera saber qué debe comer, qué debe dejar de comer una persona que tiene piedras en el riñón. Señora, su pregunta es piedras en el riñón. A ver, los cálculos renales, señora, son una de las situaciones que a mí me ha pasado, le puedo decir claramente, es un dolor espeluznante. Ahora, qué comer y qué no comer es una cosa media rara, le puedo decir, porque, por ejemplo, la mayoría de los cálculos renales son hechos de oxalato de calcio, de calcio. Entonces, yo mal haría en decirle, por ejemplo, evite las cosas con calcio, porque estaríamos evitando la leche, el queso, el yogurt, y varias cosas que en realidad nuestro cuerpo sí necesita. Pero uno debería restringir un poquito la alimentación de sustancias que tengan mucho calcio. ¿De acuerdo? Evitar el exceso de sal. ¿De acuerdo? Porque la sal hace que se retenga agua, y cuando uno retiene agua, evita o deja de eliminar toxinas y sustancias que pueden acumularse en los riñones formando calculitos. Y esto incluye, por ejemplo, las sopas de sobre o comidas preparadas que ya vienen con sal, que ya vienen con condimentos. Evitar los embutidos, que son carnes procesadas, y los mariscos por su alto contenido de proteínas y de sales. Pero lo más importante le tengo que decir, tomar litros de agua. Eso va a evitar que estos calculitos se formen en su riñón. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, gracias, de verdad. Nos vemos mañana entonces, señora, a las nueve y media de la mañana con nuestro nuevo horario. Muchísimas gracias, amigos. Chao. Chao, chao, chao. Chao, nos vemos. Chao. Muchísimas gracias, señora. Muchísimas gracias a todos. ¡Nos vemos! ¡Gracias!